El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia prepara sus jornadas número 21 denominadas Constitucionalismo en Transformación en Prospectiva 2030 con cuatro ejes temáticos fundamentales para la participación de los docentes, asistentes, estudiantes que quieran inscribirse en plenarias y en las mesas. De manera que estaremos reflexionando sobre cambio climático, pobreza, desigualdad extrema, laicidad y crisis de la democracia representativa. Es un gran evento, se enmarca dentro del fortalecimiento de los principios democráticos, de la tolerancia, del fortalecimiento del Estado Social de Derecho, principios que gobiernan esta universidad.